La Pinacoteca Departamental finaliza con un balance positivo sus actividades para este año 2019 y con motivo de ese balance adquiere un piano que hará parte del inventario que quedará a servicio de artistas de la región. Bueno, estamos con un cierre muy interesante y un balance, sí, en realidad muy positivo de este cierre de año 2019 con un balance, un promedio de más de 1.100 eventos en los cuatro años de la administración y pues estamos con un cierre muy importante porque la gobernación de Nariño a través de la Dirección Administrativa de Cultura y del Proyecto Vientos del Sur se le hace un regalo muy importante y un regalo magnífico a la Pinacoteca Departamental que es un piano Yamaha de un cuarto de cola, que en sí no es tanto el regalo a la Pinacoteca sino el regalo a todos los artistas del departamento. El maestro Pedro Rojas y la maestra Consuelo López aprovecharon esta nueva adquisición para deleitar al público asistente con sus interpretaciones. Arrancamos ya con un primer recital que fue el regalo que nos hace la maestra Consuelo López y el maestro Pedro Rojas un recital de piano y voz que es como esa bienvenida que le damos a este regalo a la Pinacoteca y a los artistas y también tendremos ya posteriormente otro recital de piano con el maestro Martín Guzmán quienes se han sumado también a esta bonita labor de darle la bienvenida a este regalo de la Pinacoteca para la Pinacoteca y para todos los artistas del departamento. Entonces ha sido un balance muy bueno, penso que ha sido un cierre de año muy positivo y pues esperamos que todos los seguidores de la Pinacoteca y amantes de la cultura sigan pendientes de las actividades y de esta agenda que se ofrece para toda la ciudadanía. Un nuevo elemento llega entonces a la Pinacoteca departamental al servicio de músicos de la región. ג 거죠cola e amantes de las 순서es del departamento. Géni, Beatriz 5の activelyのomecia ¡Suscríbete al canal!